Música Daiana, como para arrancar, darte las buenas tardes y gracias por hablar con nosotros y también preguntarte directamente, ¿qué pasó el 18 de noviembre del año 2019? ¿Cómo, que es una fecha, digamos, particular donde se inicia todo lo que hoy te toca atravesar, no? Bueno, buenas tardes, les comento, todo comienza el 18 de noviembre del 2019 cuando mi expareja me cita para tener una charla porque nosotros al día siguiente vamos a tener una audiencia por el tema del divorcio, quería conversar el tema de la visita de los chicos, la cuota alimentaria entonces yo accedo, nos juntamos y la idea era salir a la camioneta, dar una vuelta era una conversación muy breve, muy sintético todo, pero cuando él empieza a irse para la finca Comienza a alejarse de la zona centro y se va hacia otro lugar Así es, cuando yo le empiezo a preguntar si por qué, qué pasaba y me dice que no, que me iba a llevar a la finca porque íbamos a conversar más tranquilos, nadie nos iba a molestar Bueno, llegamos a la finca y cuando me bajo, conversamos a charlar bien Él me decía que él en la justicia solo iba a decir que podía pagarme una cuota de 2.000 pesos pero que él tal vez me podía pagar 3.000, 4.000 pesos más, digamos, informalmente fuera de lo que diga la justicia después del tema de las visitas, qué día podría verlos estábamos charlándole más bien cuando de repente me empieza a hacer reclamos de que yo estaba con este, que andaba con el otro siempre insinuando que yo andaba con hombres me nombraba gente que yo no sé, no conozco Todo esto sucedía en horario de la tarde, ¿verdad? Tarde, no, noche, después de las 10 de la noche del 18 Pasada a las 22, bien Y en un momento él me empuja y saca un arma, yo supongo que del bolsillo porque en ningún momento supe de dónde, porque yo escuché el impacto en el techo Ahí es cuando empezó todo, me empezó a dar golpes, de puños en la cara y me insultaba, me humillaba, decía que me iba a matar porque yo no quería estar con él Siempre su insistencia fue que yo esté con él, que vuelva con él Y yo, ante mi negativa, lo provocaba hacer esto Eso es lo que él me decía, mira hasta qué punto llego lo que tengo que hacer para que vos estés conmigo Y yo lo mismo, me negaba, me negaba, me negaba, se ponía mal, me quitó el celular, me revisaba el celular, los mensajes Y bueno, fue así toda la noche Toda la noche, incluso me dijo que él ya tenía todo premeditado Porque ya tenía supuestamente cavado el pozo en el fondo de la finca donde me enterraría Él me dijo que yo voy a ir preso a 7, 8 años, me decía Y bueno, dice, yo después salgo, pero mientras tanto los chicos, yo tengo con un escribano todo firmado de quién se va a ocupar de ellos, del cuidado de los chicos Todo eso me decían entre insultos y golpes En un momento, yo me duermo Me duermo y amanezco el otro día con el arma en la cabeza y él gritándome que me levante Cuando yo me levanto, me dirijo hacia el baño porque le pido permiso a él Le pregunto si podía ir al baño Me dice que sí, voy al baño y él se dirige al otro baño que queda enfrente Cuando yo salgo, él sale al rato y se empezó a tambalear Se agarraba de las paredes y le digo, ¿qué te pasa? que estaba blanco Le pedí que se sentara en el piso No, no quiso, siguió Siguió caminando hasta que se cae De un golpe se desmaya y se da contra el Contra una estufa hogar que hay en la casa En eso yo salgo a la habitación desesperada a buscar el celular Empecé a revolver todo Porque él no tenía el celular, quería llamar a la ambulancia, a la policía Cuando vuelvo, él se empieza a reincorporar En ese momento es cuando me empieza a amenazar de que volvamos para la casa de la madre Cuando vamos a la casa de la madre, él ya me venía diciendo en el camino y bajo amenaza con el arma De que yo no me iba a separar de él Que en todo momento yo iba a estar al lado de él Por miedo siempre que lo denuncie Y me decía, si vos me denuncias y voy en cana, yo voy a mandar a que te mate Llegamos a la casa y le comentamos a la madre que él inventó una historia de que se había caído Que parece que había estado borracho, se cayó Pero se sentía muy dolorido En la mandíbula Ahí es cuando nosotros vamos hasta el doctor Valencia Y el doctor Valencia le indica que se hagan las placas Siempre yo al lado de él, no quería que yo me despede de al lado de él Y yo siempre cumpliendo con lo que él me pedía Por miedo, estaba muerta de miedo Usted comentaba que él en todo momento estuvo armado En todo momento estuvo armado En todo momento Se hacen las placas y bueno, se determina que tiene una fractura de mandíbula Entonces Valencia le pide la derivación a Catamarca Cuando le pide la derivación, él me dijo Vos te vas conmigo Vos te vas conmigo Vos y los chicos se van conmigo Yo no te voy a dejar sola Siempre tenía miedo que yo lo denuncie Y todo el tiempo me decía Vos me denuncias, yo te mato Me denuncias, te mato Entonces, en ese momento yo le indiqué que si yo me iba a Catamarca con él Tenía que llamarle a mi madre para informarle Entonces, bueno Él accede Me entrega el celular Para que yo le comunique a mi madre Y ahí es cuando yo aprovecho y le comento la situación Hablé con ella y con una amiga Inclusive con mi hermana Mi hermana justo andaba cerca del centro Y se acercó por la casa Mi madre hasta eso Agarró sus cosas y se viene al viaje Porque ella vive en Chilecito Cuando llega mi hermana La encuentra con la cara golpeada Mi hermana empezó a sospechar que algo pasaba Porque cuando yo la llamo le digo Venite ya urgente para acá Lo que hace es llevarme hasta mi domicilio Porque yo ya no vivía con él hace tiempo Estábamos separados Me lleva a mi domicilio Con mi hermana y mis dos hijos Me deja ahí para que yo vaya preparando Las valijas Para partir a Catamarca Mientras tanto él se volvió a su casa Para preparar las valijas Y todo lo que tenía que llevar En eso es cuando Llega el patrullero Y me comunica con una amiga mía Se había comunicado a la policía Diciendo que yo estaba en peligro Ahí es cuando yo Primeramente tenía miedo Por lo que fuera a pasar Si es que lo denunciaba Le comento la situación Y me dice No Que haga la denuncia urgente Entonces me carguen en el patrullero A mí A mis hijos Mi hermana Y ahí le realizo yo la denuncia Dayana Era tanto el miedo Digo Que tenías Que en ningún momento Atinaste Digo A escaparte En ese trayecto Que hay Desde que él se Aparentemente se sentía mal Estaba descompensado Y luego vienen Hacia Tinovasta Luego hacia un médico Y en un momento Él te deja en tu casa Regresa Él aparentemente A la casa de sus padres Digo Era tanto el miedo Que no podías Este Si Era impresionante Yo no sabía Que era capaz de hacer con esa arma Inclusive no hice Ni por correr Cuando estábamos a la finca Siempre Se me cruzaba por la cabeza Correr Pero yo sabía que él De las distancias que sea De un solo tiro Me podía matar ¿Y pensás que él puede llegar A esa instancia De hacerte Daño Digo A esa instancia Digo De quitarte la vida Hoy por hoy Yo pienso que sí Porque desde ese día Hasta el día de la fecha No paró De hostigarme Todo el tiempo Con mensajes Insultándome Humillándome Llamadas Todo el tiempo Inclusive El 22 de enero De este año En 2021 Amanece El frente De mi departamento Todo pintado Con escritos Insinuando que yo me dedico A narcotráfico Para hacerme un daño moral Este El gimnasio Donde yo entreno También Porque él sabe Todos mis movimientos Siempre me seguía Me cruzaba En la calle Me tiraba La camioneta Encima Hay un hostigamiento Permanente Desde que usted Se ha separado De él Todo el tiempo En la calle No podía vivir tranquila Yo lo cruzaba Y tenía que esconderme Porque él me veía Y me buscaba La forma De hacerme Algún tipo De amenaza ¿Qué medidas Se tomaron Desde la justicia Desde que usted Inició Esta Esta acción penal En contra De su agresor Entonces ¿Qué medidas Ha tomado la justicia Hasta ahora? Hasta el momento Nada La causa Estaba archivada En su momento Me dijeron Él estuvo Detenido unos días Pero se lo trasladó A Catamarca Por el tema De la fractura Y ahí quedó Quedó a la nada Yo el viernes Estuve en una reunión Con el fiscal Fui a verlo Y ahí es cuando Él me comenta Que recién Después de más de un año Se lo iban A indagar Recién Porque la causa Estaba archivada Esa mañana Se lo indagó ¿Todo este año Que pasó Tendrá que ver Con esta pandemia Que ha vivido El país Que ha hecho Que la justicia Se retrase Con el avance De su expediente ¿Piense usted Que es eso? Tal vez Lo que el fiscal Me pone Como excusa Es esa Que con la pandemia Tan solo Trabajaron 60 días En todo el año Entonces no se pudo Hacer más nada Dayane ¿Qué le pedirías Al fiscal? ¿Qué le pedirías A la justicia De Tinogasta Teniendo en cuenta Todas las pruebas Que se han presentado Hasta el momento Que están Alegadas A su expediente Teniendo en cuenta La situación Que estás Atravesando Hoy por hoy ¿Qué le dirías Al fiscal Si te tuvieras Enfrente? ¿Qué le pedirías Públicamente A la justicia De Tinogasta? Que cumpla con su función Que haga lo que tiene que hacer Que deje de lado El amiguismo Porque yo Yo sé Que en el juzgado Hay mucho amiguismo Son todos amigos Y viene por ese lado La mano Se me hace Más allá De la inoperancia Es increíble Cómo se maneja En la justicia Nunca resuelvan nada Un año Un año Y recién ahora Lo indagan Recién ahora Dice que le van a hacer Las pericias psicológicas Pero todo Porque yo El viernes Estuve en reunión Con él Esa misma mañana Se lo indagaba Y yo durante todo el año No tuve respuesta De nada Inclusive Hasta el momento Porque en dos ocasiones La última fue El 9 de febrero También me pintó El frente de mi casa El frente del gimnasio Donde yo entreno Porque ahora estoy en pareja También la casa de él Y ahí fue cuando yo dije Basta Porque ya pasó el límite Y siento que va redoblando La puesta Por eso tengo miedo De que en algún momento Me mate Y sobre todo Después de haberlo hecho público Cuando yo lo hago público Miedo mío Ahora son las represalias La venganza Tengo miedo de que él ahora Sienta más odio Por supuesto Por haberlo hecho público Y ahora digo La situación También va a tomar Otro rumbo Teniendo en cuenta Que esto se va a mediatizar Al margen de que ya Se ha viralizado A través de las redes sociales Y esto va tomando Digo los medios Más conocimiento La gente va conociendo Ustedes de alguna forma También se están exponiendo Más Sí Y usted considera Que eso también Lo puede alterar A él Y que tome Algún tipo de represalia Que ponga en riesgo Su entidad física Su vida Inclusive Sí Porque hasta el día De la fecha Han armado Yo tengo conocimiento De que tiene una escopeta Y un revólver Con el que ese día Me amenaza En la finca Y le han hecho Los allanamientos Y nunca se lo encontraron ¿Pero por qué? Porque los tiempos De la justicia Son siempre tan lerdos El allanamiento Se lo ha hecho O sea Se le dio tiempo A que el hombre Ya se deshaga De las armas Entonces no No ¿Y usted le contó Esto al fiscal Lo que me está contando A mí? Todo ¿Y qué dijo En el momento Que usted le planteaba Esto de que Es una persona Que hoy Está armada Él dice que yo Digo eso Pero que él no tiene Él no sabe No hay pruebas De que él está armado Me dice Eso es lo que vos decís Pero nosotros no sabremos Le hicimos El allanamiento Y las armas No las tenía En su caso De Allana ¿Cuál sería El mensaje Para estas Mujeres Que todavía tienen miedo De denunciar A sus agresores Tal vez porque Es tan fuerte La manipulación Que reciben O tan fuerte El miedo Que tienen Que no se animan A hacer lo que hoy Ustedes pudieron hacer El caso suyo El suyo El de Maru En Fiamalá Y el de otras mujeres Que están denunciando A través de las redes sociales ¿Cuál sería Ese mensaje? Ante todo Que se animen A hacer la denuncia Policial Y dejar constancia De todo el hostigamiento Constante Que van recibiendo Y nosotras En mi caso Yo tomé la decisión De hacerlo público Como última instancia Porque yo Todo este tiempo Acudí a la fiscalía Y no obtuve Respuesta Por ningún De ninguna manera No me quedó Otra opción Que hacerlo público A su vez Estamos Nosotras también Nos exponemos No tan solo ellos Ahora el miedo A las represalias A la venganza Porque esto No les va a gustar A ellos Que lo hagamos público Por supuesto Tal vez se pongan Aún más violentos Pero Aún así Hay que seguir adelante Que no hay que Bajar los brazos Y que se haga justicia Que se haga justicia Y estamos todas juntas Todas juntas Vamos a ser más fuertes Y Que se haga justicia ¿Cuál es el mayor De los miedos Que tenés Hoy por hoy? Ese A las represalias A la venganza Tengo mucho miedo No quiero terminar Como Úrsula Es De público conocimiento La cantidad de femicidios Que hubo en Todo este tiempo No queremos ser Víctimas de femicidios No queremos ser Una Úrsula más Tenemos mucho miedo No puede andar Esta gente En la calle Paseándose Como si nada Nosotras recluidas En nuestra casa Tenemos que estar Encerradas Por miedo Que nos crucen En la calle Y nos quieran Hacer algún tipo De daño Ustedes prácticamente Ni salen Están como Encarceladas En su propia casa Por lo menos Me lo contaban Eso fuera de cámara ¿No? Si Tratamos de salir Lo menos posible Si así es Y ellos tienen La libertad De hablar En la calle Inclusive La policía Nos visita En un principio Nos visitaba Una vez a la mañana Una vez a la tarde Y a veces a la noche Hace dos Tres días Que tampoco Tampoco nos visitan No nos dan Ningún tipo De seguridad Estamos desprotegidas Completamente Nos puede llegar A pasar algo En cualquier momento Les agradezco Que nos hayan convocado Que nos cuenten Su relato Y que esto sirva Para que otras Chicas Otras mujeres Que pasan Por una situación Similar a la de ustedes Se animen A hacer las denuncias Que tienen que hacer Que denuncien A sus agresores Pero también creo Que tenemos que hacerle Un pedido A la justicia De Catamarca A la justicia De Tinoasta A quienes Deben impartir Justicia En este tipo De casos Pedirles que también Tomen las medidas Que tienen que tomar Que las medidas Sean inmediatas Que se agilice El trámite De los expedientes De las investigaciones Para que No tengamos Luego que estar Lamentando Un caso similar A lo que pasó Con esta chica Úrsula En Buenos Aires Que se ha mediatizado Tanto A nivel nacional Y a nivel internacional Entonces Aquí Diana Erika Y también En su momento Maru A través de Nuestra pantalla Están pidiéndole A la justicia Que hagan algo Hagan algo No dejen pasar El tiempo Hagan algo Porque estas chicas Ahora que Están mediatizando Este caso Y que ya lo han hecho A través de sus redes sociales Tal vez Corren más peligro Que antes Entonces Ellas necesitan Unas respuestas Dayana Erika Necesitan Una respuesta De la justicia Y necesitan Que sea una respuesta Inmediata Que el tiempo No pase Que se ocupen De estos expedientes Y que avancen Con la Rapidez Que debe hacer Teniendo en cuenta Las pruebas Y los casos Y el miedo Que tienen Estas Estas chicas Hoy por hoy Que prácticamente Como lo contaba Ya Dayana Y Erika Están prácticamente Encarceladas En su casa Que cada vez Que tienen que salir Lo tienen que hacer Muertas de miedo Miedo a que En algún momento Alguno de sus agresores Se les pare enfrente Y termine con la vida De ellas Porque ellas mismas Lo han dicho Temen Que sus agresores Les terminen Quitando la vida Y no quieren que eso pase Entonces Esperamos que la justicia Se haga Lo que deben hacer Que es la obligación De lo que deben hacer Darles A ustedes Una respuesta Así que Gracias por atendernos A nosotros Muchas gracias Muchas gracias